Listo, voy a empezar a correr, a la una. Espere, no, espere, espere, para acá. Si, si, si. Dos, a las tres. Déjelos ahí, déjelos ahí, déjelos ahí. Déjelos ahí, déjelos ahí, no nos podemos pelear. Uy, por puta. Verles, venga por encima. No, pero no se salga por ahí. Por ahí no era, ¿cómo se les va a salir de frente, weón? Pero, ¿por dónde más? ¿Ya estábamos muertos? No, pero no así de frente. Veas, ya tenía la super, ahí podemos volar y... Yo no tenía más cómodos. No, sí, no, estábamos jodidos, estábamos jodidos igual. Se culen, se culen, se culen, se culen, se culen, se culen. Espere, 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 espera que se maten. Espere que se maten y el... Si, 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 si. No me vas a bajar de acá. Espere que se maten y después se bajan. ¡Que puta para no hacer caso, huevon! ¡Cada uno! ¡Cada ese! ¡No se lo papeo! ¡Vaya se curando! ¡Vaya se curando! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡La sangre! ¿No tenía uno grande? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Vieja marica! ¡Hijo de puta de chimbazo que estaba ese coso ahí! La vieja ya no se iba a subir. ¿Quién sabe dónde putas estaban? ¡Estaba abajo! La vieja sabía que si subía yo la cogía a la primera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!